Con el objetivo de coordinar los trabajos y operativos en la zona fronteriza que buscan impedir la entrada de ilegales al país, autoridades se reunieron en Dajabón para estos fines. Ramón Medina con los detalles. Autoridades militares encabezadas por el comandante general del ejército dominicano se reunieron el día de hoy en esta zona fronteriza de Dajabón para coordinar acciones en cuanto a los operativos que se llevan a cabo para evitar la entrada masiva de indocumentados al territorio dominicano. Según expresó el comandante del ejército de Tanislao Gonel Regalado, para estos operativos se ha coordinado con las diferentes instituciones y se ha reforzado toda la zona fronteriza del país, lo que ha dado como resultado la detención de miles de indocumentados. Hicimos esta reunión, prácticamente una reunión ya de coordinación y pases revistas de los trabajos que hemos estado haciendo ya que precisamente el 27 del mes pasado se dispuso el envío de un reforzamiento de una gran cantidad de hombres en todas las líneas fronterizas del país, especialmente aquí en el área de la frontera norte donde hemos venido ya con esta vez cuatro veces en estos días para prácticamente fiscalizar y ver los trabajos que hemos estado haciendo. Se coordinó ahora mismo algunos puntos que entendíamos que tenían que mejorar tanto la operación tanto de diurla como de nocturna, la autoridad aquí tanto de migración como aduana, estamos haciendo toda la medida de lugar para que haya inspectores tanto de aduana como de migración en las paradas establecidas, se coordinó tanto con el director de migración como de aduana y el señor ministro de defensa también, el señor ministro de defensa también, también dispuso que prácticamente tuvieran acá esa coordinación, o sea que la idea es que este trabajo que hemos estado realizando, el 27 siga dando cosas positivas como tal. En el encuentro participaron además autoridades de la Dirección General de Aduana, Migración y otras agencias, quienes trabajan en conjunto para garantizar una mejor seguridad e impedir que los indocumentados crucen la frontera de manera irregular. Durante la visita, el alto mando realizó un recorrido por los diferentes puestos y detacamentos militares que se encuentran en la franja fronteriza para supervisar las condiciones de los soldados y los trabajos de vigilancia. En la provincia de Ajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.